A pesar de que es un delito engorrar con clenbuterol, animales para la producción de carne destinada al consumo humano, no se ha presentado ninguna denuncia. Una laguna jurídica impide realizar estas acciones, afirmó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Javier Usabi Agarroyo. Lo que aquí hay un problema, una laguna, porque nadie tiene la capacidad de hacer la denuncia directa. El delito es del productor. El delito es del productor, no es del introductor, no es del rastro, es del productor que está dando las sales. El problema es aquí quién denuncia el delito. Nosotros no somos autoridad. El diputado Alfonso Guadalupe Richico informó que ese es un tema federal, pero aún así, en el Congreso local se analiza la posibilidad de legislar al respecto. Hay un análisis por parte de la Comisión de Justicia de una propuesta legislativa sobre que se contemple en el Código Penal la penalización por parte del clenbuterol. Apenas se tuvo la primera mesa de trabajo donde no lo ven viable, en este caso, el Supremo Tribunal de Justicia, así como también la coordinación jurídica del Estado, precisamente por ser una facultad a nivel federal. En días pasados, al realizar una revisión rutinaria en el rastro municipal de Airapuato, la Secretaría de Salud detectó 30 casos de clenbuterol, pero lo único que pudo hacer fue imponer sanciones de tipo administrativo. Con imágenes de Aurelio López, Salvador Contrera Reportero, Noticieros Televisa.